¿Qué es el objetivo de la iniciativa Water Climalac para el caso de El Salvador? El objetivo de la iniciativa Water Climalac para el caso de El Salvador es mejorar la gobernanza ambiental y la gestión de la zona costera que se llama Bajo Lempa y así tratar de incluir dentro de lo que sería el desarrollo de la iniciativa a los actores claves desde lo que es instancias de gobierno como también organizaciones locales hasta llegar a los grupos organizados a nivel de familia. La zona piloto en El Salvador tiene una característica muy interesante que hay mucha organización de actores que han estado trabajando por años pero sin embargo no hay así como una guía muy formal en el término de una organización estructurada entonces como que hay muchos trabajos que están haciendo organizaciones del área ambiental de gestión hídrica pero no hay una integración entonces la gestión de zonas costeras en este caso como Water Climalac busca generar ese diálogo entre los actores locales y a la vez como tratar de organizar ese trabajo que por muchos años han estado haciendo organizaciones de todo nivel. Creo que la mejora en el término de la calidad de vida es un reto continuo en todos los países y en El Salvador pues no es la excepción sin embargo creo que como iniciativa de Water Climalac lo que se busca es como generar esas condiciones a nivel técnico digamos pero también que la gente conozca por ella misma cuál es la condición en la que se encuentra entonces muchas veces como que es difícil encontrar una solución como más concreta a los problemas que enfrentan las familias, organizaciones y también como el uso del territorio por el simple hecho de que no hay como un incentivo para comenzar a hacer ese cambio entonces la iniciativa Water Climalac está generando como herramientas que le va a permitir desde lo que son familias hasta instituciones del gobierno central poder echar a andar ese tipo de herramientas para la gestión integral del agua como también los servicios ecosistémicos. Por un lado vemos la necesidad de que haya digamos como más acceso al agua desde lo que es el abastecimiento potable para las familias pero sin embargo existen muchas barreras en cuanto al uso del agua en particular no hay un control estricto en cuanto a lo que es el tema agrícola que todavía no está como muy controlado si le podemos llamar así o por lo menos registrado cuánta cantidad digamos extrae o cuánto está permitido creo que ese reto todavía lo tiene el país en general pero sin embargo estamos haciendo estudios técnicos que para eso es lo que va a servir o sea tratar de que el territorio conozca cuáles son las condiciones del recurso agua y así poder digamos como tomar mejores decisiones a la hora de poderlo usar entonces podemos pensar pues que eso sería digamos como un aporte del proyecto las herramientas que se están generando tanto para el tema de poder digamos generarle mayor conocimiento a la gente pero a la vez que ellos mismos participen porque si no participan en el control de digamos el uso como también en la aplicación de la normativa que existe porque hay ciertas normativas no una ley general del agua que eso sí hay un proyecto por ahí verdad pero no ha sido digamos como legalizado que eso sí hay un proyecto por ahí